Todos listos Donde colocar bien al 4, ahí se da la salida En la cuarta carrera es nivelada, pico lento El ejemplar a Family Munal Rápidamente brinca en la parte de arriba Adrián Pérez Sá Se va al comando ligeramente En el segundo está corriendo El ejemplar Firulete en el tercer puesto está abanicando El ejemplar Bonano en la parte central de la cancha Viene moviendo por el medio también Irá abanicando por la parte central de la cancha El ejemplar Millonario Entre ejemplares corre el ejemplar Mis Amigos En la parte interior 23 flada La punta la va cabeceando Bonano Se va la punta en el segundo lugar Está avanzando Firulete afuera Adrián Pérez Sá Tercero, cuarto Millonario De quinto Mis Amigos El sexto está avanzando por fuera Incorruptible Entran a lo derecho la recta que está dividiendo La punta la mantiene Firulete Adentro Bonano, Bonano y Firulete Bonano por dentro Afuera corre Firulete Bonano vuelve al palo Afuera Firulete Punta de brazo Con el aprendido estrella David Río Porque va sin huaca Firulete En la parte de afuera Adentro Bonano avanzando Bonano por dentro Con Antonio González Afuera Firulete Con el aprendido estrella David Río Llegando al espejo Firulete Se queda Bonano Después cerrado Ahí estaba en el medio Llegando a la meta Líder máximo En la parte central de la cancha Entro con el emplano Incorruptible El fondo a tres para el ejemplar En el último va culminando Infinity Power ¡Suscríbete al canal!